Hola, muchos de vosotros de vosotros nos preguntáis que queréis ser emprendedores, emprendedoras, pero no sabéis cómo empezar. Mirad, hay una pequeña clave y un pequeño secreto y es siempre, siempre no pensar en producto o en solución, sino pensar en cliente. El cliente siempre en el centro, investigar y averiguar cuáles son los problemas, las dudas, las preocupaciones, qué es lo que hoy les molesta a los clientes y en dónde yo puedo buscar soluciones. Mirad, voy a poner un ejemplo claro que os va a dar mucha luz al respecto. ¿Cuántos de vosotras de vosotras tenéis en casa una lavadora? A ver, todos me diríais, Consuelo, todos tenemos una lavadora. ¿Para qué tenéis una lavadora? Bueno, pues ante esta pregunta, para hacernos la vida más fácil, ¿y por qué tenéis una lavadora? Bueno, pues evidentemente tenemos una lavadora porque la ropa se ensucia. Este es el verdadero problema que vosotros y nosotros intentamos resolver. Ayudar a las personas a lavar la ropa que es realmente el verdadero problema. Una solución sería la lavadora, otra solución sería la tintorería, otra solución sería lavar la mano, otra solución sería, bueno, pues ropa que no se ensucia, otra solución sería ropa de usar y tirar y otra solución sería, la más drástica, no llevar ropa. Evidentemente, si podemos sintetizar, averiguar y saber cuál es son los problemas de las personas, seremos capaces de adaptarnos y dar una solución en función del feedback que nos están dando. Enamórate de los verdaderos problemas de los clientes y no de las soluciones, no seas cautiva, cautivo de tu solución. Entonces, ¿por dónde empezar cuando queremos hacer un proyecto empresarial? Por enamorarnos verdaderamente y detectar cuáles son los problemas de las personas que merezcan la pena ser resueltos y que la gente esté dispuesto a pagar por ello. Adelante.